¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Este era un aprendizaje estratégico y yo le estaba dando la salida o sea que si caería al suelo yo silbo y tenía que volver hay gente que quería volver a su sitio al mal sitio ya que estáis volviendo al sitio ¿Vale? Pues bueno, eso es lo que quería comentar porque el próximo día vamos a a hacer evaluaciones a la hora que está aquí y... no quiero despedir ¿De acuerdo? Ahora ha quedado ponedlo dentro de un banco uno de los datos como hacer una... ¿Para el móvil? ¿Eh? ¡Vamos! 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 Ya caminéis, pero él está muy llorando. La que es que no nos vamos pa, 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 pa. Soy chiste. Un doble tránsito. 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 ¿Qué es? Yo creo que ya no ha salido. ¿Qué es? No, 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 no. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! André. Cuéntame. Que yo te puse el model S del cambio de tránsito. ¿De dónde? ¿De dónde? De cinco hasta ayer. No creo que sea ya. Vale. Dime. Si es que la semana pasada no pude venir a lo que es la presentación. Yo estoy que vengo de otra carrera. ¿Qué carrera? He hecho educación primaria por educación física. Perfecto. ¿Aquí en Canadá? Sí, aquí. Entonces lo que tengo son asignaturas de todos los cursos. Y este ha sido el único grupo que podía coger. Entonces a la parte teórica no puedo venir porque entro a trabajar a la función media. Se han avanzado las opciones del mundo. ¿Puedes ir al grupo que quieras? Al grupo. Es que como tengo asignaturas de primero, segundo y tercero, esta es más o menos lo que ves. ¿Y cita el TCC? ¿El año pasado? ¿El grado? ¿Con quién? La verdad es que no lo recuerdo. Ah, es Francisco Hinojo. Ah, pues si no me suena. Didáctica de las ciencias experimentales o algo así. Didáctica general. Didáctica general. Mándalo. Estás te grabando.